Adiós al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical Me voy, que sinti no puedo vivir Y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad Adiós a la que dejé el corazón Al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical Frente al mar Caribe, frente al puro mar Caribe en Araya Hicimos ese especial hace ya 14 años con Gualberto y Alfredo No teníamos color, pero teníamos la misma dignidad Y el generador de Alfredo decía feliz cumpleaños hermano de todo corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video